Desde la infancia me enseñaron la importancia de cepillarme los dientes y cuidar de mi boca como una parte más de mi cuerpo. Pequeños gestos en un mundo donde cada sonrisa es un instante de felicidad. Al crecer aprendemos que cada detalle cuenta. La estética se vuelve más importante que nunca. Y siempre ha de ser sinónimo de una buena salud. Los años pasan muy rápido, el tiempo jamás se detiene, pero tu salud bucodental debe estar presente en cada momento de la vida. En este camino hay una persona muy especial, el dentista. Ahora cada ruga cuenta una historia y mi sonrisa sigue siendo mi compañera de viaje. Porque una boca sana no es solo parte de mi pasado, es mi presente y mi futuro. Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y de la Fundación Dental Española.